La acupuntura es una parte de la medicina tradicional china. También hay una derivación en Japón, en Corea, otras medicinas de casi toda la medicina oriental. Su base principal es la antigua medicina tradicional china. Bueno, lo que yo estoy diciendo es que la medicina tradicional china en realidad engloba la acupuntura, engloba la fitoterapia, engloba el masaje tuina y engloba la moxibusión. Todo ello está incluido dentro de lo que es la medicina tradicional china. Pero la medicina tradicional china es del origen, del Zouwen, del Neixin, que en realidad son los clásicos de la acupuntura, que al fin y al cabo es una recopilación de textos antiguos que se han unido todos en un libro y vienen a explicar más o menos de dónde viene la acupuntura, la medicina tradicional china. Luego, por todo Oriente, se utilizan derivaciones de la medicina tradicional china. Lo han adaptado a su forma. Unos lo ven de una forma, otros lo ven de otra. Si nos vamos a Japón, ellos tienen una acupuntura que en cierto modo no utiliza los métodos de diagnóstico y tratamiento de la medicina tradicional china y hay otras escuelas que sí, que siguen utilizando más o menos la misma teoría. En la medicina coreana, por ejemplo, en la que también la conozco más, la japonesa no la conozco mucho, utilizan la base de la medicina tradicional china y luego, aparte de ello, han sacado una parte desarrollada por ellos desde la antigüedad que tiene que ver, más que nada, se parece mucho también a la Ayurveda, ¿no? Donde existen unas constituciones. Todos sabemos que la Ayurveda utiliza constitución pita, bata, kafa y la medicina coreana también utiliza cuatro constituciones. En la medicina china se tiende a decir y a desarrollar que pertenece al movimiento madera, que pertenece al movimiento tierra, que pertenece al movimiento agua, que pertenece al movimiento fuego, pero en realidad luego no se usa ese tipo de constitución. La constitución es una cosa que tenemos cada uno de nosotros, tenemos la nuestra y que es para toda la vida. De hecho, en la medicina, en la acupuntura coreana lo utilizan así. Ellos utilizan como una parte de diagnóstico, de diferenciación de síndrome, utilizan la constitución. Y nosotros, pues como la medicina china, pues utilizamos diferentes formas de diagnóstico y así llegamos a la conclusión de un problema, de un desequilibrio y con la acupuntura, pues o la fitoterapia, o la moxa, o el masaje, o bien los imanes, o las bandas, o como lo que queramos, pues lo llevamos a eso, al equilibrio. El final de todo, de toda terapia, sea del tipo que sea, sea naturopatía, sea quimioterapia, sea, es llevar a la persona al equilibrio. Incluso la medicina alopática, pues aunque ellos no lo vean así tanto, porque no tienen en cuenta la energía quizá, pues al final lo que quieren es conseguir el equilibrio. La persona mientras que está en equilibrio, pues no suele tener problemas. Suele ir todo bien, todo perfecto, y no va a pasar los años, no se va a desgastar tanto, no va a envejecer tanto, va a ir como la seda. Claro, hay que mantener ese equilibrio. Bueno, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con varias cosas. Sobre todo hoy en día nos encontramos con el tema del medio ambiente, que tenemos un medio ambiente bastante cargado, el aire no es limpio, hay mucha contaminación, la alimentación se utiliza mucho pesticidas, se utiliza mucho de los alimentos que tomamos son transgénicos, están genéticamente modificados, vemos que incluso los animales, y entonces claro, todo eso pues nos dificulta mucho el equilibrio. Aparte de la alimentación vemos que es un punto de desequilibrio importante a tener en cuenta, y nuestro aire que tampoco es limpio, y que también va a promover ese desequilibrio a nivel del organismo, pues nos vamos a encontrar más cosas. Una principalmente es nuestra vida diaria. Nuestra vida diaria, si nos fijamos ahora mismo, entramos en un plan que todo el mundo tiene miedo. Es raro el que no tiene miedo. Quizás la gente muy joven, porque todos hemos sido jóvenes, sabemos que cuando somos muy jóvenes el miedo no existe, pero cuando ya somos un poco más mayores, pues todos tenemos miedo. Y entonces como lo que estamos viendo, si os fijáis bien, tanto en la gente si tenéis consultas como si no la tenéis, lo que estáis viendo es que la gente os llega pues muy mal, por el tema de se ve mucha alopecia, mucho envejecimiento muy rápido. Es un desastre, ¿no? Todo eso a qué nos lleva, a un desequilibrio. Si nos vamos un poquito antes de que pasara esto, porque esto es un caso muy extremo, vemos que la gente vive en un estrés constante. No se para nunca. Incluso cuando duerme aprieta la boca. Si no aprieta, aprieta la boca, dobla las manos, está tenso, no se relaja durmiendo. La vida es para, en esta parte del mundo es un caos, ¿no? Hemos decidido vivir así y todo eso pues a qué nos afecta. Pues que a través de nuestra parte psicológica pues nos desequilibra totalmente. Entonces ya tenemos dos desequilibrios importantes. Uno sería la alimentación, la respiración, que lo metemos todo en uno. Otro sería nuestro modo de vida, un estrés constante y ahora el miedo aparte. Ya sabéis que el miedo paraliza. No voy a entrar en que el miedo afecta al riñón porque en realidad eso lo veremos más adelante cuando estemos en el curso, ¿no? Ahora mismo lo que sí es que el miedo y el estrés nos paralizan. El miedo en realidad es una cosa que nos puede salvar la vida, pero ¿cuándo? Cuando hay un peligro, sentimos el miedo, el cuerpo empieza a segregar sustancias, sustancias, nos ponemos activos y salimos corriendo y tenemos la fuerza, la vitalidad para salvarnos. Pero eso continuado es como que destroza todo, ¿no? Entonces ahí, esa es una parte muy importante de nuestro desequilibrio. Muy, muy importante. Otra parte muy importante serían los medios climáticos, en lo que se llama la sedia de energía. Nosotros tenemos, por una parte, los cinco elementos que estarían correspondientes con el verano, con el otoño, con el verano tardío, con el otoño, con el invierno, con la primavera y otra vez con el verano. Esas son unas energías climáticas que están ahí, que son calor, que son frío, que son viento, que son sequedad. Pero esas energías climáticas son fijas. Esas energías climáticas siguen su ciclo, pueden adelantarse, pueden atrasarse, nos pueden obligar o poner pues cosas que no deseamos. Voy a poner una imagen de los cinco elementos. Estas energías que vemos aquí, el fuego en verano, que es el calor, el verano tardío, que es un poco de calor, pero ya no ya no es tan fuerte, la sequedad del metal, el agua del riñón, la madera, la madera del viento, todo esto serían energías frías. Pero aparte, existen, en cada una de estas etapas, pueden existir una energía climática, que son seis energías. Son viento, frío, calor, fuego, humedad y sequedad. Tenemos la seis energías y esas seis energías pueden actuar en cualquiera de estos elementos. Si estamos en verano, pueden actuar en verano. De hecho, hay muchos refranes que dicen que los resfriados de verano son peores. En realidad, ahí lo que nos ha entrado es un poco de frío, incluso aunque estemos en la energía del fuego, del calor, ha penetrado el frío. ¿El frío por qué puede penetrar en nuestro cuerpo? Siempre que hay, siempre que penetra una energía climática, sea la que sea, es porque hay una debilidad. Si nuestro cuerpo está equilibrado y no hay debilidad, no hay nada que pueda entrar. Si nuestro cuerpo está equilibrado y no hay ninguna debilidad, los efectos del estrés y eso serán mucho menores porque al estar equilibrado viviremos de una forma más tranquila, más pausada. La alimentación, si estamos equilibrados y además de estar equilibrados, llevamos una alimentación sana de acuerdo a la energía que corresponda, imaginaos que estamos en verano, en verano no se puede comer igual que en invierno, ¿verdad? En verano hay que comer cosas más fresquitas, el cuerpo nos lo pide, podemos comer las lechugas, podemos comer pescados, podemos comer andías, podemos comer verduras crudas, no debemos de tomar mucho picante, todo eso, ayuda que el elemento fuego no se desequilibre. Si estamos en el agua, sería el invierno, que es frío, no podemos comer alimentos como en el verano, ¿no? Porque enfermamos, debemos de comer comida que tengan, que favorezcan el yang, ¿no? porque en el verano intentamos de tomar cosas que favorezcan el yang, porque el fuego es yang con respecto al agua. Ahora entraremos en el tema del yin y el yang. Entonces, esto para qué quiero introducirlo, para que entendáis que es muy muy importante la acupuntura o el punto de vista de la medicina tradicional china bien hecha porque la fitoterapia bien hecha funciona también muy bien, pero la acupuntura es más directa, es más rápida, actúa de forma instantánea casi, no sé si lo habéis visto, pero alguien que te viene con un problema y nada más que pones la aguja si es un dolor desaparece y normalmente duran los efectos, hay otras veces que el problema es mucho más grave porque el equilibrio es más grave y los efectos duran menos. Entonces, con la acupuntura conseguimos un equilibrio, conseguimos que el agua genere madera, que el agua controle el fuego, que la madera genere fuego, que el fuego genere tierra, que el fuego controle metal, todo lo que es el ciclo y aparte del ciclo del metal también se puede oponer al fuego y el fuego se puede oponer al agua. Esto si lo miramos parece muy complejo pero en realidad es como una máquina perfecta que cuando hay un desequilibrio intenta ella sola volverse al equilibrio. También con esto se corre un error, perdón, se corre un riesgo, ¿no? Como la máquina es tan perfecta si una patología entra en la madera y este desequilibrio no lo corregimos y el cuerpo no puede corregirlo, puede pasar al fuego o puede pasar a la tierra o puede pasar al metal. Entonces incluso también puede pasar al agua además de hijo, perdón, de hijo a madre y también de madre a hijo. Ese es el riesgo que se corre con un sistema de autorregulación tan perfecto, ¿no? Que si estamos incidiendo, incidiendo, nada más que comiendo frío, 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 pues al final el agua se va a poner muy fuerte y va a desorganizar todo y no va a haber forma de arreglarse solo. Pero para eso ahí estamos nosotros que con la acupuntura pues lo volvemos a arreglar. Bueno, como he dicho antes íbamos a hablar del yin y el yang. Voy a poner el yin y el yang. El yin y el yang es una teoría muy antigua. En realidad lo que significa es que no hay nada absoluto. En la medicina tradicional china de hecho no se tiene nada por absoluto. Todo es relativo. Diremos que aquí está el yang anterior claro con respecto a lo oscuro pero vemos que dentro hay un punto oscuro y dentro de lo oscuro hay un punto blanco. ¿Eso qué significa? Eso significa que no hay yang sin yin ni yin sin yang. Estamos hartos no sé si a ustedes os pasa o lo veis o no lo veis pero de leer buscamos en internet cosas leemos libros y muchos 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 libros muchas escuelas muchas formas de tratamiento ya sea del tipo que sea bueno no la alopática no pero el resto utilizan mucho el yin y el yang ¿no? y dicen por ejemplo la yurveda dice esto es yin esto es yang la macrobiótica estos alimentos son yang estos alimentos son yin pero si nos ponemos a pensar son yang ¿por qué? ¿y con respecto a qué? ¿no? tenemos que pensar que si el blanco es yang es porque está con respecto al negro si nos ponemos en el cuerpo humano por ejemplo la parte exterior ¿cómo sería? no tenemos por qué saber cómo sería ni sería de ninguna forma sin embargo si preguntamos ¿cómo sería la parte exterior con respecto a la parte interior del cuerpo? la parte exterior sería yang y la parte interior sería yin ¿cómo sería la cabeza con respecto al tronco? la cabeza sería yang porque está arriba y el tronco sería yin y así sucesivamente entonces cuando cuando hablamos de alimentos cuando hablamos de energía cuando hablamos de todas estas cosas tenemos tenemos que tener en cuenta eso ¿no? que no son que no es una cosa absoluta es una cosa que el fuego puede ser yang con respecto al agua pero no el fuego solo no es yang entonces tenemos que tener en cuenta eso siempre que el yin y el yang porque los que vayáis a hacer curso si lo veis conveniente tenéis que empezar a pensar así ¿no? el yin y el yang es una cosa relativa entonces cuando vemos en algún en algún libro en algún documento en algún que alguien alimento yang tal alimento yin tal esto es yang en realidad no quieren decir eso lo dicen así porque es la forma de que se ha traducido ¿no? pero no no es eso lo que quiere decir cuando decimos que un alimento yang lo que queremos decir es que un alimento favorece el yang por ejemplo si tenemos el sabor picante sabemos que el sabor picante va a favorecer el yang si tenemos el sabor salado vamos a saber que el sabor salado va a favorecer el yin y cada elemento y cada cosa que hay en el universo cada alimento cada cada medicina cada todo tiene su carácter y es importante que lo sepamos no al 100% pero sí por lo menos saber que por ejemplo los alimentos si están cocidos están cocinados favorecerán un poco el yang más que si están crudos los alimentos de hoja ancha favorecerán el yin los tubérculos los que están debajo de ti la tierra generalmente habrá excepciones favorecerán el yang el cerdo porque es una carne así ya eso se explicará más adelante favorecerá el yin el pollo favorecerá el yang el caballo favorecerá el yang y todo eso si la zeta favorecerá el yin hay que ver en qué época por ejemplo el arroz vamos a poner ese ejemplo para que lo entendáis el arroz se empieza a cultivar en primavera y se recoge en otoño o sea que aunque esté metido en agua su raíz la parte externa que es el arroz el grano está expuesto al si miramos los cinco elementos intercambiamos está expuesto al fuego está en la época del fuego prácticamente está desde la primavera hasta el verano tardío entonces toda la energía que va a recoger va a hacer yang entonces el arroz va a favorecer el yang si vemos por ejemplo el trigo que lo sembramos un poco antes y se recoge antes del verano pues no va a favorecer tanto el yang va a favorecer más el yin todo eso es importante que tengamos en cuenta a la hora de hablar del yin y el yang y que entendamos cuando vemos un libro cuando vemos una una prescripción fitoterapéutica que cada planta que lleva va a tener una dirección va a favorecer el yang o el yin y va a actuar sobre una parte del cuerpo o otra vemos por ahí prescripciones por ejemplo voy a poner un ejemplo las ayurvedas que me gustan se ven cuando las tomo pero sé que que no que no tienen una dirección o sea hay tantas plantas en y con las direcciones y con las y con y favorecer el yin y favorecer el yang en realidad yo creo que es un galimatía no 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 soy un un experto en ese tema pero veo que cuando hay prescripciones que llevan mucha fitoterapia muchas plantas ya no funciona tan bien lo he probado de hecho he estado mucho tiempo mucho tiempo utilizando la la fitoterapia china en tratamiento y me he dado cuenta que mientras menos plantas lleve la prescripción mientras más directa sea mejor funciona que 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 conlleva esto claro conlleva una una cosa tú tienes que saber como experto en medicina tradicional china o como médico en medicina tradicional china como que no voy a llamarlo tú tienes que saber exactamente qué es lo que está pasando en el cuerpo qué elemento es el que está en está débil qué elemento es el que está fuerte qué elemento es el que está controlando sobrecontrolando a otro cuál se está oponiendo al otro cuándo hay una oposición tienes que saberlo exactamente entonces se utiliza mucho el tema de los cinco de los cinco elementos y se utiliza mucho el yin y el yang aparte de otro de otra de otros modos de diagnóstico que lo veremos también más adelante que no que no creo que en esta charla tengan mucho 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 que decir porque en realidad son un poco más más profundos en realidad es el nivel de profundidad de la energía perversa que como ya os he dicho la energía perversa solo entra en el cuerpo a través de los meridianos si hay un meridiano o una energía que está débil si esa energía está correcta y equilibrada no va a haber energía que pueda penetrar en nuestro organismo que en nuestro organismo no hay ningún desequilibrio ningún virus ninguna bacteria va a poder va a poder penetrar en él que pasa que eso no es verdad siempre estamos en desequilibrio porque son muchas cosas las que hay que tener en cuenta y porque por ejemplo si hoy hiciera viento pues aunque estuviéramos aquí o en el ya en el pulmón en el metal el viento sería una energía climática que estaría favoreciendo la entrada de viento y si entra viento y si hace frío pues entraría viento frío y está debilitando el equilibrio porque puede haber energías que no tengan que estar en ese momento y sin embargo están y pueden provocar ese equilibrio si nuestro cuerpo está equilibrado ese equilibrio lo va a recoger muy rápido pero si nuestro cuerpo ya viene por desequilibrio de alimentación por desequilibrio del medio ambiente de climático etc pues ese equilibrio va a costar que el cuerpo solo se se vuelva al equilibrio por eso necesitamos la acupuntura y necesitamos la medicina tradicional china ya hemos hablado del yin y el yang en cuanto a alimentación en cuanto a fitoterapia y ahora vamos a hablar del yin y el yang en cuanto a saber dónde está la enfermedad si la enfermedad está en el exterior con respecto a nuestro cuerpo pues sería una enfermedad que está en el yang porque el exterior es yang con respecto al interior conforme la la energía perversa o la enfermedad vaya progresando diremos que está entrando en el yin y en el yin ya es una enfermedad interna entonces este sería la primera forma de acercarnos al diagnóstico ¿no? ver si es una enfermedad externa si es un desequilibrio externo o si es un desequilibrio interno si es un desequilibrio externo pues ya sabemos que está en el exterior sabemos el pronóstico que será mucho más leve sabemos que el tratamiento será mucho más rápido sabemos que incluso solo se puede arreglar pero si ese desequilibrio va entrando al interior ya va siendo más complicado y aquí vamos a entrar en otro tema ¿no? es que cada elemento por ejemplo el elemento fuego consta de meridiano de corazón y meridiano de intestino grueso de intestino delgado perdón el meridiano del intestino delgado sería el que está en el exterior y el meridiano de corazón el que está en el interior la enfermedad progresaría desde el exterior del intestino delgado hacia el corazón pero el corazón en cierto modo está un poco protegido por otra función que se llama simbaolo que está traducida como maestro de corazón pericardio pero es una función en realidad no es no es un elemento por eso no está aquí como hay otra función que es el triple recalentador que también se 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 traduce como triple recalentador porque dice que hay tres yaos y y esta función también está aquí una es para comunicar que sería el 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 y otra que sería para proteger que sería el simbaolo que protege el corazón entonces las enfermedades que entran por el intestino delgado normalmente van a salir por la vejiga ¿no? ¿cómo? por aquí al agua los riñones que vemos que es el riñón el agua acosta al riñón y la vejiga la vejiga sería la parte ya la parte externa y suelen salir por aquí ¿no? enfermedades que tenemos orina de sangre orina oscura dolor no ni nada lo que sería una infección de orina según la medicina la práctica lo sería por aquí nos podemos ir así todos los elementos la tierra tendría el vaso el vaso páncreas según nuestra traducción que sería la parte interna y la parte externa o la parte ya sería el estómago la enfermedad va a entrar por el estómago mediana por el estómago y va a entrar al vaso y va a producir un desequilibrio por eso conociendo el yin y el yang sabemos dónde está el desequilibrio si está en el exterior si está en el interior los pulmones igual intestino grueso sería el el exterior y el pulmón sería el interior los riñones el agua lo hemos dicho el hígado el vesículo de vellena entonces como vemos todo está muy esquematizado todo está muy muy controlado sino hay otra forma que sería la sexta etapa que es cómo progresa la energía perversa el viento frío el viento calor y la humedad la humedad interna más bien cómo progresa hacia el interior pero eso ya como he dicho será será un estudio más avanzado aquí lo interesante es el yin y el yang que sepamos que hay una parte externa que es yang y una parte interna que es yin y que ahí vamos a empezar nuestro diagnóstico una vez que tengamos el diagnóstico vamos a utilizar los cinco elementos para ver cómo están qué elemento es el que está más débil qué elemento es el que está más fuerte qué elemento es el que está fuera del equilibrio para volver al equilibrio y una vez que hacemos esto pues ya utilizaremos tendremos un diagnóstico una diferenciación de síndrome y sabremos exactamente qué es lo que está pasando imaginaros por ejemplo que el elemento agua está fuerte va a controlar el elemento fuego que está sobrecontrolado por fuerza va a estar un poco débil pero lo peor viene aquí el agua está en sobreposición a la tierra y si el agua está fuerte la tierra está débil pero ya tenemos aquí un punto de debilidad qué pasa si el agua está fuerte puede ser que el metal esté fuerte y si el metal está fuerte puede estar sobrecontrolando la madera y la madera no ataque tanto a la tierra pero si el metal no está fuerte y es la tierra la que está fuerte perdón y es la madera la que está fuerte pues puede estar también ya que está débil porque el riñón está en sobreposición la madera va a controlar en exceso a la tierra y aquí como vemos tenemos un problema doble la tierra está débil la madera está fuerte si la madera está fuerte y el agua está fuerte pues está también el metal luego el metal arrastra la tierra y podemos tener aquí un problema que sería muy fácil de corregir solamente tomando alimentos que favorezcan la tierra y a su vez como la tierra alimenta el metal o poniendo agujas para tonificar la tierra alimentar el metal el riñón se le bajará en su humo la madera también y volverá otra vez el equilibrio fijaros lo importante que es el conocimiento de la medicina tradicional china o el conocimiento de la de la acupuntura en este caso para mantener el equilibrio en una persona ¿no? estamos hablando hemos hablado aquí puede ser energía externa pero puede ser energía interna puede ser una obsesión excesiva puede ser una ira repentina mucha ira y siempre ira siempre ira puede ser una depresión una el agua es miedo un río negro todo lo vemos negro todo lo vemos oscuro todo eso todo es el metal tristeza muy triste muy melancólico no tenemos ganas de nada el fuego pues el fuego nos pone nos desnudamos nos quitamos la ropa perdemos el fuego es el el control del shen fuego del corazón y todo lo que depende de nuestro shen para que estemos puede haber otros problemas pero cuando el fuego se vuelve loco nosotros nos volvemos loco perdemos lo que es la razón y el conocimiento y entramos en lo que podría ser una cosa así un retorno compulsivo o cosas así esto puede ser continuado puede ser por un momento hemos tenido ahí un ataque y luego desaparece o puede ser si no si no cogemos y llevamos todo al equilibrio pues como hemos explicado con el agua y con la tierra podemos explicarlo con el fuego y con el metal no y con el fuego y con el agua y la tierra y que sería la madera la que alimenta el fuego o es la tierra la que está fuerte ahí habría que ir mirando por eso es muy importante en la medicina tradicional china los cinco elementos y de hecho los diagnósticos hay muchas formas de diagnóstico yo como he dicho como he dicho antes yo he estudiado medicina tradicional china he estudiado acupuntura coreana y y la verdad es que el punto de vista de de tratamiento por ejemplo el punto de vista de diagnóstico de la medicina tradicional china está muy enfocado hacia hacia la fitoterapia se hace una búsqueda una diferenciación de síndromas no se utiliza este método tanto de los cinco elementos se utiliza otro de cómo penetra la energía perversa o cómo o cómo afectan las energías emocionales al cuerpo pero no se tiene tan en cuenta a la hora del tratamiento los cinco elementos esto se tiene más en cuenta a la hora de hacer acupuntura porque como hemos dicho antes la acupuntura es muchísimo más directa vamos directamente al problema tratamos lo que está mal y los demás no lo tocamos y todo se equilibra con la fitoterapia no tenemos esta certeza y si la tenemos pues mucho más complicado porque es más lenta tiene que ir al sistema digestivo tiene que asimilarse tiene que ir a cada a cada meridiano entonces es más lenta podemos hacer acupuntura y mandar fitoterapia se puede hacer o podemos hacer acupuntura y decirle al cliente te conviene comer alimentos que favorezcan el yam son esto 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 no te conviene comer alimentos que favorezcan en exceso la alimentación del yin o podemos decirle tienes que comer alimentos que favorezcan la madera o la tierra así podemos actuar para que el mismo porque si ya os voy a decir otra cosita que normalmente suele ocurrir en nosotros y es que siempre nosotros tenemos todos nosotros todos todos los seres tenemos una constitución y en esa constitución puede ser que la madera esté fuerte el agua esté fuerte que el metal esté fuerte que la tierra esté fuerte el fuego lo dejamos aislado porque en realidad el fuego como he dicho antes es el rey ¿no? es el que controla al cuerpo la energía mental llega a cada uno de los elementos y controla a cada uno de los elementos por ser el rey entonces está ahí un poco entonces ¿qué nos quedan? cuatro constituciones y esas cuatro constituciones pueden ser ocho porque tenemos la parte yang y la parte yin dentro de cada elemento ahí serían ocho entonces si sabemos en qué en una persona en qué elemento se mueve siempre imaginaros que una persona que la madera está en exceso y sería la parte yin de la madera el hígado en el que está en exceso tendríamos directamente que el metal está en vacío o está en insuficiencia pues ya sabríamos que esto para esta persona sería normal y funcionaría en equilibrio perfecto pero en un momento que el metal vaya más en insuficiencia que lo que tiene que estar o la madera vaya más en exceso de lo que tiene que estar se rompe el equilibrio aquí sería muy fácil ¿cuál sería el equilibrio? zonifica el metal y la madera baja y así con todos los elementos ¿no? con todos los ejes por eso por ahí en la presentación se habla de ejes y se habla de cómo de un caso clínico todo tiene que ver con esto ¿no? y eso es básicamente lo que os quería contar hoy curso de acupuntura lo voy a presentar aquí vale presenta aquí ahí vale como veis en la presentación en realidad está dirigido a todo el mundo que que quiera aprender medicina tradicional china el contenido o veis la filosofía historia de la neuropatía oriental los métodos chinos es más o menos lo que hemos hablado características del yin y yang lo ampliaremos bastante aunque hoy se amplía un poco los ocho principios aparte de yin y yang superficie interior frío calor lo que hemos dicho antes ¿no? vacío sería yin plenitud sería yin frío sería yin con respecto al calor que sería yin interior sería yin con respecto a la superficie que sería yin lo hemos explicado más o menos practicar los primeros pasos en poner agujas indicación concesión ahí hablaremos un poco de cómo pinchar cómo y si alguno como yo veo que hay mucha gente que no le gusta pues pondremos imanes pondremos cualquier cosa placer hay muchas cosas las características de los cinco movimientos hemos visto algo también veremos bastante veremos los 66 puntos antiguos que en realidad son los que que corresponden con los cinco movimientos que es lo que hemos hablado que la acupuntura se utiliza mucho en los cinco movimientos la práctica de la punción para que sirven los puntos tal luego aquí las sustancias básicas del organismo chi, yin, sue, yin esto en realidad son es como en la medicina tradicional china se llama a las diferentes partes de de nuestro cuerpo ¿no? el shen sería el mental el yin yin sería el líquido orgánico el sue sería la sangre el yin sería un tipo de energía que viene de los alimentos que se transforma que que va a cada luego a cada órgano y que cada órgano lo transforma en su en su propio yin el chi que la energía que circula por los meridianos luego la funciones en la naturoparidad oriental o sea san fu los san serían los órganos internos los fu serían la san en sí significa condensación ¿no? denso y fu significa abierto como por ejemplo las vísceras las vísceras estómago intestino y tal ¿no? porque ahí siempre hay un poco de relaciones alteraciones desequilibrio de los órganos entraña práctica localización en función de los puntos de los órganos entraña el sistema de los meridianos de la acupuntura aquí en esto vamos a vamos a dedicar mucho tiempo porque porque es importante que conozcamos de verdad los meridianos no solamente los externos sino también los internos estudio de los 12 meridianos principales estudio de las meridianas tendernos musculares estudio de las meridianas exógeno como hemos dicho las energías como penetran viento frío calor de verano humedad seco calor fuego calor suave luego los 7 factores emocionales cada órgano tiene su factor emocional por ejemplo el vaso la preocupación lo que he explicado antes más o menos pero en profundidad factores patógenos misceláneos eso es lo que hemos hablado del miedo de la alimentación de traumatismo de sangre que se estanca flema todo eso diferenciación de síndrome de acuerdo a los 8 principios esto lo veremos más adelante exterior interior frío calor como es el exceso como es la insuficiencia el yin yang en fin todo lo que estáis viendo aquí síndrome del corazón síndrome diferenciación de acuerdo con la teoría de los canales colaterales los canales son los meridianos y los colaterales son si diríamos otros meridianos que son paralelos o que se bifurcan con respecto a los meridianos principales diferenciación de acuerdo de manifestación patológica de los 12 canales regulares manifestación de los 8 canales extraordinarios en fin esto es una cosa que hay que tener que hay que saber porque si no 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 sería acupuntura ni medicina tradicional china y luego bloques de intervención con la acupuntura clásica los principios generales en el método de acupuntura clásica los grupos funcionales de los puntos funciones fundamentales para la neutropodía esto lo veremos pero muy leve porque yo no voy a decir que el 4 intestinos gruesos sirve para si tú pinchas 4 intestinos gruesos y el 36 estómago sirve para dolor de cabeza que a mí eso eso de qué os sirve a ustedes os sirve saber que un dolor de cabeza es porque la energía está arriba y que el estómago baja la energía y el pulmón y el metal baja la energía si tú tonificas que eso la gente no lo sabe pincha ahí porque no sabe lo que está pinchando si tú tonificas el 4 intestino grueso y tonificas el 36 estómago estás tonificando la energía del estómago y del intestino grueso y hay una cosa que si leéis en los libros veréis que si dice que si el metal está en exceso perdón que si dentro del metal el pulmón está en exceso el intestino hueso está en insuficiencia pero si nos fijamos en los 5 elementos vemos que eso es muy complicado eso sería ya en realidad el metal y dentro del metal si el metal está en exceso el pulmón y el intestino están en exceso si el pulmón si el metal está en insuficiencia porque el porque la madera está en exceso el pulmón y el intestino grueso están en insuficiencia no vamos a encontrar otra cosa diferente cuando cuando conocemos sabemos diagnosticar sabemos bien cómo funciona la medicina tradicional china y la acupuntura somos capaces de tomar el pulso y de saber lo que estamos tomando podemos ver la lengua podemos ver la cara podemos ver incluso el recorrido de los meridianos podemos tocar los puntos hay muchos puntos dentro del cuerpo que cada uno está relacionado con un meridiano por ejemplo por ejemplo dividimos entre el ombligo y el esternón en cinco partes y subimos desde el ombligo una tercera parte y empujamos ahí estamos testando cómo estaría el estómago y si el estómago está bien no sería sensible si el estómago está mal pues sería sensible si nos vamos un poquito hacia la derecha nuestra y subimos un poquitín ahí estaríamos testando el hígado si nos vamos alrededor del ombligo a dos distancias por ahí que serían unos tres dedos tocamos y empujamos ahí estaríamos en el intestino grueso si nos vamos un poquito más para afuera una distancia más estaríamos en el vaso todo eso lo vamos a aprender y así podemos saber si no tenemos una pericia con el pulso pues la tendremos de otra forma y eso es todo y tendremos práctica yo me gusta mucho la práctica haremos mucha práctica la teoría la dejaré para que ustedes la estudiéis y os preguntaré para ver cómo cómo lo habéis entendido cómo cómo os desarrolláis en fin será un yo no quiero que sea una una forma de aprendizaje en que tengamos que memorizar muchas cosas yo quiero que que aprendáis a discernir que aprendáis a ir de un lado a otro que aprendáis a moveros dentro de los cinco elementos que aprendáis a moveros dentro de del yin del yang de la insuficiencia del exceso de las energías que aprendáis a ver por ejemplo que sepáis que este año este año en que estamos este año pues se corresponde con los elementos fuegos entonces todas las patologías van a estar muy influenciadas por esa energía y aprendáis todas esas cosas que no que no que no seáis unos pinchas recetas ¿no? que me duele la cabeza 4 IG 36 estómagos tal tal y fuera no no sirve para nada porque os podéis encontrar otras cosas y y vais a errar entonces no vais a llegar nunca por lo menos al 95% bien veo que pregunta si está grabado si está grabado y Alon os dirá cómo cómo lo podéis ver pues yo sin más si no tenéis ninguna pregunta pues aquí os dejo os espero en en el curso que empezará en octubre ¡Gracias!